18 colonias del sur de Mérida fueron atendidas con la construcción de banquetas. Estas obras se realizaron en diversas colonias del sur poniente de la capital yucateca, lo que significó la edificación de 8.738 metros lineales de guarnición y 13.116 metros cuadrados de banquetas. Las colonias Melitón Salazar, San Antonio Isluch, Emiliano Zapata Sur 1, 2 y 3, San José Teco Sur, Serapio Rendón, Reaccionamiento Hacienda, Mercedes Barrera, Dolores Otero, Delio Moreno Cantón, Castilla Cámara, Colonia Obrera, Nueva Zambula, Roble, así como Roble Agrícola 1 y 2, fueron beneficiadas con la construcción de estas banquetas. El gobernador Rolando Zapata Bello realizó un recorrido por la colonia Melitón Salazar para supervisar el avance de estas obras. Al finalizar, los infantes de todas las edades recibieron juguetes con motivo de las celebraciones por el Día del Niño.